¿Eres consciente de dónde está puesta tu atención? Cuando miras en tu interior y agradeces por lo que eres, te conectas a tu corazón. Es tu esencia la que se manifiesta. Es la fuerza del amor incondicional la que te mueve. Reconoce ya tu misión en la tierra. Activa la energía del amor para cumplir tu propósito real que siempre suma al de toda la humanidad. Perdona, ama incondicionalmente todo lo que te sucede. Cuando amas lo que piensas, sientes y observas de ti, encuentras paz. Y cuando todo lo que haces, lo haces con verdadero amor, te transformas en amor. Gracias por ver el video.